No te voy a empujar al agua No me voy a empujar No wey No wey Vas a caer alex No wey No pasa nada No wey Ya wey Pinche pendejo wey Ya Pinche vato Ya wey Ya wey Por favor, idiota Te bañaste Pinche pendejo, idiota Pinche pendejo Perdón Edgar, perdón No peines